Active su tarjeta en segundos. Ingrese al micrositio. Clic en Asignar clave. Digite sus datos. Confirme su número de celular. Ingrese el código enviado por mensaje de texto. Ahora ingrese los últimos seis dígitos de su tarjeta débito. Continuar. Ingrese su clave temporal recibida por mensaje de texto o correo electrónico al recibir la tarjeta. Cree su nueva clave de cuatro dígitos. Confirme su clave y listo. Ahora sí, disfrute de todos los beneficios de su cuenta amiga.